¡Suscríbete! 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 Que nomás es región de allá O en México podría ser No sé, de Taurus Puede ser cualquier cosa, ¿no? Este O puede ser de que Niantic Que esté yéndose por los fenómenos naturales Que han pasado a lo largo de estos años Como Como el terremoto tan grave Que hubo en Haití En América del Sur Podría irse para allá Y podría poner el evento de la plaza Podría poner otro evento Significativo A ese Fenómeno natural Horrible que hubo Ese año, que la verdad sufrió mucho Haití ese año, no me acuerdo que año fue Pero hace fue varios años Atrás, así que No se dejen engañar, el evento nada más Está en Japón No hay ningún otro lado más que nada en Japón Dura hasta el 23 de noviembre Pero lo que sí podemos hacer es aprovecharlo Con los bots, poniendo el bot en Japón En la región de Tohoku O con tu mismo celular Si tienes Pokémon Go aquí Y con el fake GPS O con el Go GPS o con otro Joystick que tengas ahí Y puedes transportarte, puedes usarlo Para poder atrapar a tus magníficos Lapras Y tener un Lapras al nivel máximo Con sus puntos de combate al máximo Y bueno, pues Eso es todo hasta ahorita Este es el nuevo evento que acaba de salir Próximamente, no se que otro evento Habrá hasta el 23 Sabremos supongo, o un poquito antes Esta noticia acaba de salir hoy apenas Así que espero que les haya gustado Aprovechen este evento Para poder atrapar su Lapras Si no puedes ir a Japón con un bot Con tu celular Y viajando tú mismo No te preocupes Después habrá más eventos En otro lugar del mundo En otros países Dale manito arriba Si te gustó Compártelo con tus amigos Y comenta abajo Este video también Suscríbete al canal Para recibir más noticias Y más bots Y más cosas Para subir de nivel En Pokémon Go Y bueno, pues yo soy Pyrox Muchas gracias por ver Nos vemos para la otra Adiós Yeah Chau 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 Chau